¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy me voy a ir con una amiga a Chiapas de Corzo. Estamos comenzando un viernes 15 de enero. Y pues nos vamos a ir a lo que es Chiapas de Corzo. Porque en estas temporadas, en esta temporada de enero, pues vienen los parachicos. Y nosotros nos vamos a vestir de parachicos, así que acompáñenos para que vean cómo son estas bonitas tradiciones que tenemos aquí en Chiapas. Entonces, ya estamos aquí en la casa de mi amiga, Dona Heap. Y esta es la máscara que yo voy a utilizar. Solo en máscara voy a tener barba. Me voy a ver guapo. Y bueno, pues ya estamos aquí en Chiapas de Corzo. Acabamos de llegar, pero ya nos vamos a ir a preparar para ponernos nuestras cosas. Ella se las está poniendo desde ahorita. Y pues nos vemos en un rato para que vean cómo vamos a quedar al final y todo este proceso del recorrido. Pueden notar que ni siquiera los perros se salvan de esta tradición. Esta hermosa perrita está vestida de Chiapaneca. Es una Chiapaneca. Y bueno chicos, ya quedamos listos para empezar este recorrido. Que es bastante largo, pero ustedes nos irán acompañando en todo este recorrido. Nos vemos. Mientras los dejo con algunas imágenes del inicio de este cansado pero hermoso recorrido, déjenme contarles un poco de la historia de los orígenes de esta tradición. Aunque actualmente se sale para bailarle al señor de escrupulas San Sebastián Mártir y San Antonio de Abad, esta historia data desde el siglo XVII. Cuenta pues que una señora llamada Doña María de Angulo no encontraba la cura para una enfermedad extraña en ese entonces de su hijo. Después de haberlo llevado con todos los mejores médicos de esta ciudad, una persona le aconsejó que lo llevara con un brujo de Chiapas. O sea, aquí no. La mujer algo incrédula, pero sabiendo que no tenía más opción, dijo, pues vámonos de Chiapas. O algo así. La cosa es que emprendieron el viaje y una vez llegado a Chiapas, fueron con ese chamán o brujo para ver si era cierto los rumores que ocurrieron. Y si de verdad, al fin, después de tanto tiempo, alguien podría curar a su hijo amado. Pero lamentablemente, lo del chamán era un favor. Nah, no es cierto. Si no, no estaríamos contando esta historia ni se festejaría nada. Pero bueno, volvamos a la historia. El punto es que la señora, en agradecimiento al brujo y al pueblo entero, como vio que éramos unos pobretones, decidió regalarnos despensas, así como las que da el güero. Y nuevamente, nosotros, como somos bien chidos y bien buena onda, típico de Chiapanecos, decidimos hacerle un baile a su hijo. Pero como somos unos negros, y ellos son, bueno, en ese entonces existía mucho el racismo, nos pintamos, bueno, nosotros no, bueno, yo no. Ellos. Se pintaron la cara de blanco, para que el niño, pues, no le estuviera miedo, ya saben. Cosas de... Y como toda buena historia, al final, todos felices y contentos. Nosotros tuvimos algo que tragar por algún tiempo, y, pues, la señora se llevó a cambio, en, pues, que su hijo fuera curado. Amigos, no sé si me entiendo, pero ya perdimos al patrón, el patrón es el que dirige todo esto. Y en este momento no sabemos dónde estamos. Volvemos contigo, Joaquín. Y bueno, ahorita nos dirigimos a comer. No sabemos aún en dónde es, pero ahorita vamos a buscar. Estamos muriendo de calor, hace muchísimo calor, y no se imaginan cómo se siente estar dentro de todo esto. Pero bueno, todo sea por seguir la tradición. ¡Viva! ¡Viva tu devoción! ¡Viva! ¡Viva! Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya no podemos más. Necesito barrandear. Llegamos al lugar en el que se les da de comer a los parachicos y chiapanecas, y la verdad es que estábamos muriendo de hambre. Sin embargo, la regla de oro es que no se puede comer sin antes echarte un buen baile. Bueno, aparte de esperar, patrón. Así que, no me juzguen. Yo solo sigo órdenes. Y lo admito, la comida no se veía nada apetitosa, pero no les viento, estaba deliciosa. Este es el lugar en el que todos los parachicos y chiapanecas vienen a comer. Pero bueno, no van a ver a la gran mayoría, ya que la mayoría de los parachicos, digamos que los parachicos que son dedicados, siguen bailando. Pero, pues yo soy un simple aficionado. Así que nuevamente, no me juzguen. El hambre no anda en burro. Y si andaban con el pendiente, claro que no dejé la oportunidad de tomarme algunas fotos con unas cuantas chiapanecas. Bueno, bueno, está bien. No fueron solo algunas, fueron varias. Pero apuesto a que tú hubieras hecho lo mismo. Panza llena, corazón contento. Ya comimos, ya bebimos, y ahora sí, a seguir con el recorrido, que es a lo que venimos. Y para ser sinceros, en ese momento, no íbamos ni la cuarta parte de todo el recorrido. Así que, a darle duro. Estamos bastante molestos porque se supone que aquí es la ciudad del Pozol y estuvimos recorriendo demasiado y no encontramos nada. Pero, esta señora de acá nos salvó la vida y, pues ya tenemos nuestros pozoles y a disfrutarlo. Es la bebida típica de acá de Chiapanecorsa. Bueno, y para que vean que esta es una fiesta muy grande, pues acá tenemos a un chavo que viene desde muy lejos. ¿De dónde vienes? Soy de Green Bay, Wisconsin. de Estados Unidos. Él viene desde Estados Unidos a visitar a esta fiesta. Vienes por la fiesta, ¿no? Sí. Pues es una fiesta muy muy grande, como les digo. También vienen acá estas amigas y, pues, para divertirse como todo el mundo viene a divertirse, ¿o no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir a parrandear. Y, bueno, también acá tenemos a una brasileña que nos viene a visitar. Pues, obviamente, es de Brasil. Y, dime, ¿te está gustando acá? Me gusta. ¿Está bonito? Me gusta. ¿Vienes para la fiesta? ¿Hoy? ¿A la fiesta? ¿Rumba? ¿Baile? Sí, sí. ¿Eh? Ok, pues, bueno, amigos, ya saben, si quieren divertirse de donde sea que estén viendo este video, pueden venir a Chiapas. Aquí, en enero, en Chiapas, de Corzo se pone muy bueno. Ya terminamos, estamos completamente muertos. No logramos acabar el recorrido porque nuestras piernas ya no nos dejaban seguir. pero los parachicos siguieron bailando, de hecho, todavía siguen bailando, van a seguir. Esto termina ya muy noche, pero pues nosotros no estamos acostumbrados a bailar siempre como ellos lo hacen, entonces ya nos vamos a ir a cambiar y después creo que vamos a salir de rumba. Sí. Pues a salir de rumba. Nos vemos luego. Chau.